Sábado 28 de noviembre, Super Bailet de aniversario, la Trinidad Zumpango, ven a festejar el 45 aniversario, el único y original, sonido caribali, el rey del bajo de Willy. Con la participación, desde el barrio Bravo de Tepito, la la la, cha 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 cha, changa, changa. Desde Ciudad Gótica, sonido La Batichica Estéreo, música, música, música. Por supuesto, sonido fanático de Lalo, y por supuesto, su nombre lo dice todo. Sonido La Sabrosura, de Roberto Aguilar, con lo mejor de su música. Además, sonido California, California. Recuerda, no armas, no drogas, no violencia. Preventa, 50 pesitos. Sábado 28 de noviembre, 45 años. De sonido caribali. No te lo puedes perder, este gran evento. No te lo puedes perder. 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 No te lo puedes perder.